Y esto es Lo Nuevo Nuevo, con el CEO original de Iván Santos y su reventón digital, Cumbia con Sabor. Llegó el fin de semana, vamos a cotorrear, jalamos para el antro y vamos a reventar, con este ribón nuevo que te traigo para ti, esto para que bailes y te puedas divertir. Llegando al antro, pedimos una chela, checamos el terreno y miramos unas nenas, yo ya no aguanto las ganas de pisear, y siento que todo esto se va a descontrolar. Y ya me dejó una morrita, y ya le pedí su whatsapp, y yo que no soy muy carita, ya me dio hasta su instagram, y nos pusimos a bailar, y tiramos para reventar, y ya quería más y más, y no me hice del rogar, y ya sudaba más y más, y que me pongo a darle el pra, y que me pongo a darle el pra, y que me pongo a darle el pra, 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 que mueva la cintura, la cadera, con este ritmo original, que mueva la cintura, que mueva la cadera, con el ritmo del pra, 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 que mueva la cintura, que mueva la cadera, con este ritmo original, que mueva la cintura, que mueva la cadera, Pon el ritmo del pra, pra, pra Y pra, 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 pra Y dale pa' bajito, pa' bajito Baila perrea pero sin parar Mueve la cintura, mueve la cadera Pon el ritmo del pra, pra, pra Pon las manos arriba, que suban más arriba Pon este ritmo original Mueve la cintura, mueve la cadera Pon el ritmo del pra, pra, pra Y pra, 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 pra Hey, seguíamos y adelantó Yo quería más y más Le hablé a una chica fresa, no me quiso pelar Encontré otra chica que estaba muy solita Le dije, estás bonita, y la saca a bailar Pedimos otra chela, empezamos a piciar De tanto que tomaba el agua, quería tirar Entrando al baño, una mano a pura espalda Y cuando me di cuenta, era una chica trans Yo ya miré una morrita Y ya le pedí su whatsapp Y yo que no soy muy carita Y me dio hasta su instagram Y nos pusimos a bailar Y tiramos pa' re a reventar Y ella quería más y más Y no me hice de rogar Y ella sudaba mes y más Y que me pongo a darle el pra Y que me pongo a darle el pra Y que me pongo a darle el pra Pra, 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 pra Y que mueva la cintura, la cadera Con este ritmo original Y que mueva la cintura, que mueva la cadera Con el ritmo de pra, 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 pra Que mueva la cintura, que mueva la cadera Con este ritmo original, que mueva la cintura, que mueva la cadera Con el ritmo de pra, 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 pra Y que me pongo a darle el pra bajito, que pasaba quito Con la perrea pero sin parar Y mueva la cintura, mueva la cadera Con el ritmo de pra, pra, pra Con las manos arriba, que su palma se arriba Con este ritmo original Que mueva la cintura, que mueva la cadera Con el ritmo de pra, 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 pra Música Música